Un saludo a todos los salvadoreños y salvadoreñas que viven en Nueva Zelanda, Australia, Europa, Estados Unidos, Canadá y en cualquier parte del mundo. Un fuerte abrazo para todos ellos y ellas y a todos los que viven en la periferia del imperio. Por supuesto, un saludo a los salvadoreños que viven aquí en nuestro país y nos miran. El mejor de nuestros deseos para todos. Un 9 de agosto, pero de 1945, tres días después de haber lanzado una bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, Estados Unidos lanzó la segunda bomba sobre la ciudad de Nagasaki. Militarmente eso no era necesario, pero Estados Unidos necesitaba dar una demostración de fuerza. En los momentos en que, según los historiadores, la Unión Soviética aún no tenía armas atómicas. Ese desequilibrio se superó rápidamente. Las bombas atómicas produjeron miles y miles y miles de muertos. Y aún hoy, más de 75 años después de esos acontecimientos, hay efectos médicos. Esa fue una decisión muy criminal. Y así lo seguirá siendo. Este es un libro que se llama Un Cuento de Mayo. Es una novela escrita por Jairo Lara. Un joven de 28 años. De la ciudad de Jucuapa. Es una referencia al terremoto de mayo de 1951. Que afectó grandemente ciudades del oriente del país. Chinameca, Jucuapa. Y otros pueblos. Jairo hace un ejercicio de creación de la memoria. Recreación de acontecimientos. Hay un prólogo de Manuel Argueta. Donde explica de manera muy sencilla y muy directa. Lo que significa la literatura como acto de creación. Eso hace Jairo en su trabajo. 28 años. Con la voluntad y con la capacidad de escribir. Esta. Es la mejor noticia. En el curso de tantas noticias perturbadoras que nosotros tenemos. Un abrazo a Jairo. Felicitaciones por su trabajo. Búsquenlo. Y lean este trabajo. Hoy. Vamos a continuar hablando de la constitución. Porque este es un tema políticamente muy importante. La primera idea que el ser humano tiene cuando oye la palabra constitución. Es de. Cómo están hechas las cosas. Cómo están constituidas las cosas. Y en realidad. Cuando se habla de constituciones. Constituciones políticas. Estamos hablando de un documento que contiene la forma como está organizado y estructurado un Estado. Así empezó. Desde un principio. Desde aquellos lejanos tiempos. Donde unos tipos que hoy conocemos como griegos. Hicieron el diseño original de eso. Claro. En estos tiempos la palabra constitución. Tiene resonancias jurídicas. Porque se entiende como ley. Porque se entiende como ley. Y entonces. Las personas no tratan de aproximarse a la constitución. Y en cierto modo llegan a entender que la constitución es cosa de los abogados. Y no de la gente. Eso no es así. Porque la naturaleza de las constituciones es rigurosamente política. Es decir. Que tiene que ver con el poder. Con el poder. Por eso. Cuando hay cambios de poder. En una sociedad. Se producen las condiciones para que aparezcan nuevas constituciones. Nosotros hemos tenido en nuestra historia doce constituciones. Pueden parecer bastantes. O también pueden parecer pocas. Empezando por la de 1824. Pasando por la de 1841. 1864. 1871. 1872. 1880. 1883. 1886. 1939. 1944. 1950. 1962. y 1983. Estas son todas. Están agrupadas. Por ejemplo. 1824 y 1841. Corresponden al montaje y desmontaje de Centroamérica. Sabemos nosotros. Que Centroamérica. fue la mayor derrota que nuestros pueblos hayan sufrido. Jamás. La mayor derrota. Después de 1821. El destino de nosotros era Centroamérica. Pero en cada uno de los pequeños territorios estaban constituidas ya oligarquías. Que eran dueñas de esos territorios. Dueñas de esos estados. Y se impidió el acuerdo. Por eso es que hoy. 200 años después de 1821. Somos cinco pequeños pedazos muertos de hambre. La constitución de 1821 y 1841 tiene que ver con Centroamérica. La de 1864 a 1872 es el montaje del nuevo poder. Con la disputa interna. Y de 1880 a 1944. Este es un periodo dominado por la constitución de 1886. Liberal. ¿En dónde predominaba el concepto del derecho natural? Es decir, el de una serie de derechos que no necesitan el reconocimiento y la ratificación de ninguno de los organismos institucionales. Y 1950-1983. Este último bloque de estas tres constituciones recoge el papel del Estado. Papel diferente del Estado. Por ejemplo, es la constitución de 1950. La que sigue dominando la vida institucional de El Salvador hasta nuestros días. La de 1962 fue un arreglo nada más para facilitar la candidatura del coronel Julio Rivera. Y la de 1983, que es una bonita constitución, ordenada y organizada, no va más allá de la de 1950. Bueno, todas las constituciones constituyen un conjunto de reglas del juego. Reglas, reglas. Y cuando cambian las constituciones, es una señal de que ha cambiado el juego en la sociedad. Y cuando hay un nuevo juego, se necesitan nuevas reglas. Esto parece simple. Pero llamamos juego al conjunto de condiciones económicas, políticas, sociales, ideológicas, internacionales. Que delinean y definen la sociedad en la que vivimos. Si vos querés, nosotros vivimos en tres tipos de sociedades. Sociedad humana, sociedad civil y sociedad política. No nos damos cuenta de esto, no. Pero la sociedad humana es el ámbito natural donde vivimos los seres humanos, las personas reales de carne y hueso. Sociedad humana. La sociedad civil es donde funcionamos, considerados como individuos, como personas. Es en ese escenario de la sociedad civil en donde el poder construye su hegemonía, su poder real. Por eso, la sociedad civil es el escenario del conflicto, donde se construyen poderes, se anulan poderes. Esa es la sociedad civil. Todos vivimos inmersos en ese juego. Y la sociedad política es el Estado. En estos tres universos, nosotros existimos. Pero sin darnos cuenta. Cuando cambia el juego, es decir, el juego en esta sociedad humana, civil y política, se necesita la construcción de nuevas reglas. En este momento, se puede considerar que ha cambiado el juego. Porque desde tiempos pretéritos, el aparato del Estado ha estado controlado por bloques oligárquicos de diferente color y de diferente naturaleza. Pero hasta ahora, luego del derrumbe del régimen político, basado en los partidos políticos, que venía funcionando desde el fin de la guerra civil, hace más de 30 años, cuando esto se derrumba, hay un vacío que es ocupado por el bloque que hoy ha capturado el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Con los votos de la gente, nadie puede hablar de golpe de Estado. Y nadie puede hablar de dictaduras, a menos que se refiera a la dictadura del mercado, que es la dictadura real que funciona en el país. Todo esto se ha hecho con los votos masivos de la gente, que expresa de esa manera el respaldo. Entonces, hay un nuevo bloque, dueño del poder. Es cierto que no se han cambiado las esencias del poder en la sociedad. Muy cierto. Es cierto también que está pendiente el inicio de procesos de transformaciones estructurales que alteren la vida en la sociedad de manera beneficiosa para la mayoría. También eso es cierto. Pero hay un nuevo bloque. Y ese bloque no es oligarquía. No es oligarquía. Más bien, está en proceso de definición de los intereses para los que va a trabajar y en función de los cuales se va a definir. El papel de Washington justamente busca que se defina al servicio de las oligarquías porque son los aliados de Washington. que constituye una fuerza muy primitiva, muy vinculada al atraso de las sociedades humanas. Pero eso está pendiente. Entonces, al cambiar estos componentes del juego, han de cambiar las reglas. ¿Y de qué se trata? Se trata de una nueva constitución. Una nueva constitución. Todos sabemos que cuando las constituciones son reformadas, en realidad se está construyendo una nueva constitución. Una reforma a la constitución establece una novedad en la constitución. Y en realidad, cuando hablamos de una nueva constitución, estamos hablando de un nuevo poder. ¿Qué es lo que se expresa en esos documentos políticos? Y hablamos del desmontaje del Estado de los oligarcas. De eso hablamos. Si las reformas a la constitución van a tener un valor real para la sociedad salvadoreña, han de estar vinculados a eso, al delineamiento y a la definición de un nuevo Estado. De un nuevo Estado. Por eso es que es viable la figura de fundar un nuevo Estado o refundar el Estado. No estamos hablando de un nuevo gobierno. No. Estamos hablando de un Estado que es el que se define justamente en la constitución. Ese Estado no ha de ser oligárquico. Tampoco ha de ser neoliberal. ¿Y cómo se desmonta un Estado oligárquico? Eso tiene varias piezas en la constitución. Por ejemplo, cuando la constitución se le concede iniciativa al pueblo para la producción de leyes está desmontando el Estado neoliberal que desconoce todo papel político del pueblo. Cuando se está organizando la corte de cuentas a manera de contra la orilla y no de corte de cuentas, también está desmontando eso. Cuando se está incorporando a la constitución la figura del plebiscito y el referéndum que en la constitución oligárquica se desconoce totalmente, estás desmontando ese viejo poder oligárquico. Cuando estás organizando la distribución de los poderes del Estado asegurando la colaboración entre ellos. y asegurando la separación de sus funciones, eliminando la discrecionalidad en el desempeño de los funcionarios, estás eliminando la lógica del Estado oligárquico. Cuando estás estableciendo nuevos criterios para los derechos sociales, la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, estás volviendo eficientes los planteamientos de la constitución sobre estos puntos, entonces también estás eliminando el Estado oligárquico. Cuando estás estableciendo en la primera parte de la constitución en el tema de los derechos individuales, derechos individuales que dejan de ser literatura, y meros textos, entonces está pasando al desmontaje del Estado neoliberal, es decir, es una construcción, el Estado oligárquico y neoliberal es una construcción cuyos cimientos reales están en la sociedad real, pero cuyos pilares ideológicos están en la constitución, eso es lo que se está desmontando. Ahora bien, todo esto se entrega al presidente de la república hoy en septiembre, hay los votos suficientes para aprobar eso, ya eso no depende de los abogados y abogadas estudiosos y brillantes que han trabajado en ese proyecto, por eso es que este tema de la constitución es un tema de prueba fundamental en esta comunidad, razón tienen los distintos sectores oligárquicos de oponerse a la reforma de la constitución, razón, cada quien defiende su posición, por supuesto, pero la pelea no está definida, hay votos suficientes por primera vez en decenas de años la correlación de fuerzas desfavorable numéricamente a la posibilidad de reforma importante, en septiembre van a pasar según se dice en los buses y en los microbuses varias cosas importantes, esperemos que de verdad pase y esperemos que lo que pase sea beneficioso para la gente, un abrazo para todos y para todas.